¿Por qué se llaman de hilo dental? Porque a los dientes van a dar. El hilo que trae atrás se te mete tan adentro que de repente estás... ¿Qué juez será la alergia? Ay ya, es el calzón que se te mete hasta acá el hilo, de veras, oye. Y yo no sé a quién se le ocurrió. Ha de haber sido un vato porque se ve que no se los iba a poner. Todavía al hilo le puso piedrería brillante, puro cristal de Chorosky. Imagínate, a mí una fan me regaló una rosa que yo pensé que era una flor. No, era un calzón, una tanga ahí enredada que hacía la forma de la rosa, ¿verdad? Con cristal de Chorosky y todo. Pues a mí se me acabó la ropa limpia, ¿verdad? Pues ando de gira, pues ándale. Pues dije, pues mientras en lo que voy a surtir, pues me pongo la tanga. Me la puse al principio. Incómoda, pero está bien. Llegué al supermercado. Avancé unos cuantos pasos y sentí curioso. Seguí caminando y ¡ay, cabrón! ¡Ay, güey! No, mira. Hasta se me olvidaba lo que tenía que comprar. Eché guayabas y a mí no me gustan. Fíjate, o sea, ¿cómo andaba? O sea, ya ando echando guayabas y ¡ay, la madre! Ya, ya entre los pasillos yo ya caminaba así. Llegué a las cajas y ya ves que las cajeras a veces muy amables se preguntan. Encontré todo lo que buscaba. Algo que le pueda ayudar. Arráncame el pinche calzón. De verdad, ya no aguanto. ¡Ay, güey!